Hola amigos de Vivi Digital TV, hoy los saludo desde Cartagena, donde seguimos recorriendo el país. ¿Recuerdan ustedes que en el primer gobierno del presidente Santos logramos instalar fibra óptica en todos los municipios del país? Sí, fueron más de 1,078 municipios. Ahora tenemos el reto de llegar a los sitios más alejados, a los corregimientos, a los centros poblados. Por eso el presidente anunció la tecnología de espacios en blancos de espectro, con la cual en un proyecto piloto logramos conectar una escuela a 14 kilómetros del municipio de Aguadas, en Caldas. Quiero invitarlos a que conozcan la historia. Nuestra institución está ubicada en las altas montañas del municipio, a unos 23 kilómetros de la cabecera municipal. Llegar a esta zona es algo difícil, ya que es una zona montañosa y su topografía es muy quebrada. Los beneficios que tiene el internet para nosotros, además de estar muy contentos, es que nos podemos abrir con el mundo, también dejar esas clases monótonas con libros, guías. Lo que hoy vamos a lanzar es precisamente eso, una tecnología que nos va a permitir que de esos sitios a donde ya llegamos se puedan conectar con las escuelas más remotas, un alcance de 14 kilómetros desde el sitio a donde se quiera, con una tecnología muy eficiente que se llama TV White Spaces. Espacios en blanco de espectro no es nada distinto que el espacio de espectro que deja disponible o que no ha utilizado la televisión. Con ese espacio podemos conectar desde un punto de fibra óptica a un punto donde no hay internet, a colegios, corregimientos, poblaciones, centros poblados. Lo que buscamos es desarrollar esta nueva tecnología para poder llegar a lugares a los cuales no hay conectividad. Muy seguramente vamos a lograrlo como lo hemos demostrado en el anterior ejemplo. Vamos a hacer un ensayo. Hay una escuela en una vereda que se llama Río Arriba, queda en el municipio de Aguadas, en Caldas. Es la primera vez que esta escuela se conecta con internet. Aquí tenemos a Beatriz López. Muy buenos días, señor presidente. Queremos agradecerle por esta oportunidad que nos dan. Para nosotros los docentes es la posibilidad de brindarles nuevas estrategias a nuestros estudiantes para orientar nuestras clases. Después de ser presidente, lo que yo quiero hacer en la vida es hacer lo que usted hace, ser profesor. Entonces, me invita a darles una clase por Skype desde ya y les puedo dar una clase a ustedes e irme entrenando y usted me dice si soy buen profesor o no. Claro que sí. Para nosotros sería una oportunidad maravillosa poderlo invitar, utilizar este medio para que venga y nos dicte las clases. Agradezco mucho a todas las personas que están detrás de este proyecto por esa oportunidad tan grande que nos están dando. Muchas gracias. Ese es el país que queremos construir, un país en paz, un país con más equidad a través de la tecnología y un país mejor educado también a través de la tecnología.